¿Qué pasa, Barcelona? Que no, yo te gano easy Con el ojo de sauro lo mezclo un tauro y un piscic Todos saben los temas de este kinky Lo que a las batallas también viene Uber Zinky ¡Vengo a Uber Zinky! ¡Vengo a Uber Drinking! ¡Pasado de whisky! ¡El record de la ciudad! ¡A pulver city on the map! Estoy aquí retrasado ¿Qué coño te pasa, que no me has tirado? ¿Tienes miedo o es que tú no eres mi hermano? La rima a vos tontos, tienes top precocinado Contigo en verdad no hay noisimilitud Porque este pavo aún está en tu debut Perdóname si no te miro en la Red Bull Pero es que dos mil personas me importan más que tú Tanta gente, ¿qué coño está pasando? No lo sé, me estoy mareando Voy a anticipar los patrones de este jambo En el backstage era el icono descargando Me va a ganar a mí, ni aunque estemos en su casa Sus estructuras son demasiado falsas Ni con un carapí se va a rajar esta carcasa En el beat y lo partillo, Hank Riffo ha vuelto al Barça Tranquilito, ¿sabes lo que pasa? Que no entiendes nada del micro, ni de mover masas Rapea un cortocircuito, dice que rapea un casa Y con ese gallito no eres un gallo en la plaza Al torreta, tiene la torreta Pero no ve que de una gota nace una tormenta Como llega loco, tú rapeas al momento Y yo de momento mi talento complementa Yo lo parto y no fermenta Mi estilo la verdad que siempre se incrementa Me ha hablado el puto novato la tormenta Y va a perder en 16 porque el llanto ya no renta Soltando mi granada para que vean como explota Esta tarde hoy se lleva la derrota Quería una batallera y me pone contra esta idiota Que más que una rapera es un funko de Sarasoka ¿Tú que me dices en serio? Sin embargo toda tu cosecha moría frente al de fuego Llevas 5 años haciendo el mismo fuego En tierra de tierra quemada ya no crece nada nuevo Pues claro que yo, de eso no depende Yo dependo de lo que hago, pues dependo de mis genes Él es más bueno haciendo rap Dice nene, dime, este beat ¿cuántos BPMs tiene? No hables de mis padres que están abajo Yo no voy a ser tan jodido escarabajo La tuya conoce el esfuerzo y el trabajo Y su hijo desagradecido no ha aprendido ni un carajo ¿Es verdad, pana? ¿Es verdad, camarada? ¿Os cuento un secreto de su padre, pana? Vale, su padre es el que esada Su padre es el que esada Pero su hijo es el que paga Porque yo no estoy en la discoteca Estoy trabajando pa' pagarle la hipoteca Le falta elegancia Seguro le falta esa presencia Por eso el pibe no tiene autacia ¿Te diste cuenta de esa sustancia? Paco, Rabanne Perfume y elegancia La distracción Es el asesino, primo Cambias de color, camaleón Dilo Llegó el estilo que es mejor Sigilo Estás en la selva Soy león Primo Eh, el pavo no ha dicho nada Y yo he metido flow de una manera bien clavada Esto pa' la gente y pa' la grada No es camaleón Soy el león en la cama Rey de la sabana Es el puga, madre mía Este rocero es la verdad Que nada me diría Vuelve a Red Bull Porque no triunfa con la música hoy en día Una rata siempre vuelve a la cloaca Y que se cría ¿Cómo es? El camino ha definido Reficit con déficit El rapero solo es bipolar Como un buen Géminis Menos del rap solo tiene un déficit En tu tumba el rap En la mía Rest in peace Rest in peace Inteligente Que me cuentan niños Y luego mientes Me hablas de mi defecto inteligente Si he visto junkies en mi barrio Con mejor ambiente Y cameron boys Menudo toy Esto es toy story Pero esta es la story de un toy Vino a hacer lo perfecto Con el combo Tonto lo redoblo Vengo con mi combo Estás grabado Soy el rey de las pinzas Nadie compite conmigo Porque yo soy el actriz Soy un gordo Pa' ser realista Soy un gordo Pero voy camino del six pack Con camino del six pack Te he metido más de seis Solo en un freestyle Hermano No sé cómo coño Quieres ser tu artista Si eres el peor De todos los que están aquí en la lista La última Vaya mierda seca Que te huele la boca Con tainer de la barceloneta Es un peca Este peca Barcelona entera Está subida en latitud neta Con el cuero hermano Pues yo soy un rayo Que te va a caer En la cabeza han picado Lucho contra tu ciudad Y con la mía hermano Porque primo Yo he nacido Pa' ser pillano Se sabe mimética Con técnicas Rimas esquizofrénicas Que vienen sin la réplica No foto con el rética Persona esquizofrénica Tu intervención este año Es patética De pensada En lo que me dicen Sí ¿Y quién me lo dice? El del Colagao Necuí Si esa rima de mierda Me lo hubieses dicho a mí Te habría planteado fuerte El enviar prueba a Madrid No hago nada Un año Y sigo siendo el más bueno Soy Maradona Les doy miedo Todo el terreno Voy a México Y les gano en el juego O pues solo usando una mano Podría tocar el cielo Porque vivo de esto ¿Lo entendéis? ¿Cómo vas a ganarme hermano? Si yo soy el rey De ropa de trabajo Soy muy pillo Porque soy youtuber Y trabajo en calzoncillos ¡Oh shit! Esa es mi ropa de trabajo ¡Ja! No sé, hermano Yo te mato idiota ¡Ja! Yo te mato idiota No es ropa de trabajo Es un disparo A quemar ropa ¡Oh shit! ¿Qué ha pasado? No podrás hacerlo Porque ya lo sabe hermano Cuidao con lo que suelta por la boca White line Spurge line Tú eres el coca ¡Ja! Me avergacé porque me metí cocaína De hecho con Walter Me metí metanfetamina También el SD Antes de subir arriba Porque hoy estoy teniendo El mejor viaje de mi vida ¡Díselo! ¡Oh shit! No me pueden hablar nada Así que ten cuidado Que yo le planto dos cojones Si se enfrentan a mí Me tiran en los patrones Yo le echo mal de ojos Y Tano y sus maldiciones Que yo estudio Dice el puto Igual los estudios No me dan fruto Pero ayer yo terminé El instituto Y yo vivo siempre En positivo Soy el valor absoluto ¡Oh shit! ¡Absoluto! Menudo cabrón Yo sé que los disfruto En cada patrón Sé que dejo de luto A este champiñón Está haciendo por puntos Lo que hice por diversión Gana Ucrania Porque somos la perro Bájate de la galaxia Del tortazo que te meto Lo siento estoy contento Me he dormido con tu rap Pero la calidad experto El rap del espectro No ve lo que siento Lo siento si me duermo Y después conecto Es lo que pasa en el arte Antes me he hablado de Casper Que ahora te parten Vas un espectro Yes Gran baga fantasma No lo estás viendo Que esto es una jaula Daros la vuelta Me lo tomo con calma Porque le voy a meter Con toda la silla en la espalda No me siento en su trono Tendría que levantarme Porque hace tiempo Que llevo siendo El rey en el parque Y por el rap No solo por la estética Yo convierto tu trono En una jodida silla eléctrica Es raro su freestyle Si está en blanco Por eso A estos rappers Nunca los banco Encima Paco Si se llama Michu Mi chupado amigo Creces de ancho Y no de alto ¿Cómo te lo tiro? Digo que no puedes conmigo Y te lo tiro muy serio Estoy harto Te lo parto con ingenio Joder ¿Cuánto fantasma En cuarto milenio? Yo no me siento Pero el listo decide Que dice que está el error Y yo soy Risto Me gire Esto me sigue Soy el que marca en el ritmo Y me da que es el logaritmo Hasta el más listo Me sigue Joder Lleno de los cinco En serio No me jode Que me cuenta Y me da cabronazo Si mejor que no me llores Tú eres Risto Me giro A mi Cristo Me jode Llena esta mierda Mil palazos Feel foder Yo no pasa nada Chaval El mister ego Saben que va a rapear Estoy tan borracho Que voy de bar en bar Y tú estás roto Como la carrera De Van del Van No entiendes eso No mi hermano Encima hablar de mi novia ¿Tú qué coño quieres? Este que habla de mujeres Si follas como rapeas Todas te serán infieles Y que te partas Por la mitad total Yo te puedo machacar Te adelanto Canto letal Porque siempre me la saco Por eso si te machaco Bailo pretal Me la saco Haciendo un salto mortal Entra en el formato Y parece un retrasado Que de gracia Que esta gacil de jurado Como no es en Málaga No sea emocionado Porque no está su madre Para grabarle a nadie el rabo Hermano yo lo desmonto En la caja y el bombo Te la encaja por lo pronto Este pavo rapea como un tonto Por eso el heart No va a dejarte De morder nunca el polvo De verdad que yo te parto Compadre Si por eso sé que te noqueo Dentro del combate Al formato lo formateo Soy el único que mezcla Al ataque con el rapeo Eres un puto payaso De ganado de hace rato Fragaso Es que es un puto payaso Son los zombies del Black O'Done Tienes torcido el brazo Oh shit Vaya trabada y no me gana En serio se cree que lo hace Con la trabada Su mano solo se las escribía pana Solo gana si su mano es de la familiada Caca, caca, caca Que no me he trabado para nada ¿Sabes por qué eres malo camarada? Porque los malos solamente recalcan la trabada Estamos demasiadas veces Yo tengo calibre Siempre he estado arriba Hasta parezco un dirigible Que llamen a Bob Cruise Esto es misión imposible Hay que ganar a Bones En minutos libres Soy el jodido Joker Soy el comodín del A Soy el póker Soy el Joker O soy Batman Y esto es una baraja Tengo unas bajo la manga Me la voy a joder Eres no tienen nivel Quieren rapear No tienen la calice Yo le digo mami ve Quieren tener E Ya hay demasiado estilo Y no me dan la hora No es el Big Ben Oye verse ¿Qué estás haciendo joder? Era ponerle una base No había que reírse de él No hace falta Que os lamentéis por una atrapada Lo que pasa cuando Todas las rimas son improvisadas Lo que pasa cuando Eres el niño que se come el panorama Lo que pasa cuando Sabéis decir las verdades a la cara Estos niñados no me ganan Última Que quiero hacer hermano Pero yo soy el mejor hasta la técnica Que me pongan los pushlines Que saben lo que hay Y el freestyle de las métricas Y después de esta paliza argumental Que tenga los cojones A volver a darme una réplica ¡Ah! ¡Oh no! ¡Hijo de puta! Sabes que gano porque es que improvisa ¡Ah! ¡Te voy a llamar una puta patada Pareces la Mona Lisa ¡Ah! ¡Ah! Dice que es el Joker Cuando improvisa ¡Ah! Te dejo su sonrisa ¡Ah! ¡Última! Que vas a hablarme tarado Quiero dinero Porque hay facturas que pago Porque la vida es dura Puto retrasado No a todos nos pagan Un colegio privado ¡Ah! ¿Qué te voy a decir? Yo me lo pundo en un plis Es un disco de vapun Y dentro del mundo del fli Porque esta nacional Pasa un verano sin ti Para partirse en el frik Amigo Te toca con el supremo espadachín Yo soy el del marginal Si tu freestyle es un chiste No lo entendí ¡Ah! Como el diosito en el sitio Amigo Esa palabra sí es muy digna Él es bueno De los mejores del hip hop Cristo En tu mano habrá estigmas ¡Ah! Tengo el aporte Tengo el aporte Por eso no me ganan Ni viniendo del norte Hijo de mi perra Para llegar hasta el cielo Mejor que Te habrás comprado un resorte Yo me doy cuenta que el Taui es bueno Pero que se toma esto como deporte Y cuando ponen un trap Se parece a Ironhunter Solo que con otro corte ¡Ántima! Taui No hace falta su lista Yo también vi Taui Era la uno De Jigsaw De Jigsaw ¡Yeah! ¡Go! Tengo el ojo de tigre Y él es el ojo de tigre Y yo el león No hay problema Le pongo solución Te hablas de escalera Mira al maricón Argentino Y lo presume ¿Dónde está el quinto escalón? ¡Ah! Yo no presumo gente eterna Si presumo en los que caminaron mis piernas Y él se siente un león Duerme Mientras solo sale A cazar su hembra Pongo la guinda en el corte Se enoja Porque el pastel Se lo lleve el homeless Amigos Busca más torpes Van a poner mi cara En la torre de Londres ¡Ah! En la torre de Londres Estoy mirando Y yo me pregunto ¿Dónde? Ponen su cara Y sale este hombre Disfruta de la mía En la portada de Forbes ¡Ah! ¡Yes! La portada de Forbes Yo soy rap Como la portada del Deformer ¡Ah! Puro corte Solo escupiré arriba de tu póster ¡Manos arriba! Porque en el video pino Que seguro que se muere Hoy cambio mi destino ¡Ey! Él parece un traficante de especias Porque lo que hizo hoy Importó un comino ¡Ah! Importó un comino Mientras Te está diciendo Yo le suelto respuesta Importó un comino Como su marienta Yo le digo sal Mientras cupo gas pimienta ¡Ah! ¡Ey yo! ¡Vivo! Vamos que tengo Que soy un falco ¡Ey yo! ¡Ey yo! No pasa nada Porque en verdad Mister Egot Te suena a tu bestia ¡Bestia! Yo no te digo nada Porque res Pondo a la ciencia Mister Quítate la gorra Y mostra a toda Barcelona Los bestia ¡Ey rap! ¡Ey rap! ¡Adiós joder! ¡Tan calvo! ¡Adiós joder! ¡Adiós joder a mi No que soy mí ¡Jano Ronaldo! ¡Adiós joder! ¡Adiós joder! Soy un puto Fuera de serie Era cuestión de quítate la gorra No de enseñarte ¡Con todo vale un peine! ¡Oh! ¡Adiós joder a mi amor! ¡Adiós joder! Y soy Conor McGregor Pero esta noche Es el paso de Mister Egot ¡Aaah! ¿En serio en sí? El paso de Mister Egot Tú lo haces aquí No me digas nada Porque en serio Pongo el fin Hoy vas a ser Mister Egot Contra llaves de K-B ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey yo el hip hop! ¡Nadie compite! ¡Yo soy el gocetismo! ¡Te digo lo mismo! Hace llave de judo Y yo te ayudo a pillar Las llaves del ritmo Mira la base Cómo se parte Yo soy un trácer Electrocutarte El puto Rey de este parque Que te lo saca Si está delante Soy duro Soy cambiante Tengo el estilo Que viene radiante Este ping ping Viene aquí contra mí Mi free es el barfil Del elefante ¡Yo! No pueden pillarme Verás como lo dejo claro ¡Claro! ¡Yo! Lo pillo en el beat Por eso yo le disparo ¡Ay! ¡Yo! Paró mi cerego Era un batallo Claro Pues estoy vendiendo tickets Pa' que me coma Y ser nao ¿Cómo vas a afrontar Tu ascenso para la liga? La verdad Siempre me mantengo arriba He empezado arriba Y no voy a bajar Porque me gusta escalar Y soportar el peso Que soporta la hormiga ¿Y por qué me quieres tanto? Dani Porque eres un encanto ¿No lo estás viendo? Que sí Que te quiero Con esa sonrisa Mi corazón está lleno ¿De verdad tus dientes Te dejan que vocalices? Pues no lo sé Mira lo que dicen Te reviento ¡Montu muerto! Aquí soy yo Porque soy un campeón Claro que estuve en Argentina En improvisación Estuve en tu país En el quinto escalón Pegándole una paliza A Cacha y a vos El mentira Si pasó lástima No ganaste ninguna tádima Y él piensa que es un roble Si es un sauce llorón Usa las hojas Pa' sus lágrimas Na, hermano Tú vas a ser el próximo Al que yo reviento Porque eso es lo lógico Tú hablas de los árboles Pues eso es un tópico Porque me estoy cagando En tu árbol genealógico Y lo siento mucho Esto es demasiada dimensión Estoy cansado de tener esta aura de campeón Por eso este año se viene mi coronación La nacional la gano yo O la gana Blanc Yo soy el gusano Haré un hueco en la manzana de Nueva York La gran manzana que veloz Yo soy hostil Cuando salgo con la hoz Cállate Me comes el pene Fuiste a una nato Ah, no, perdón Gracias, Mene Yo, ¿estás loco? Perdón por mucho Y perdón por tan poco Habla de Mene Porque no es un fiera Si le hubiera dado mi puesto A él hubiera perdido en primera Yo, he arruinado tu carrera Hijo de la gran puta Esto es flow de primera Ha dicho de un rato ¿Qué pasa? Que te han cambiado el pelo con sulfato Ha visto chato Tener al FJ de estilista Me parece hardcore Eh, primero vamos a que flipes A tu mujer El cómic es un chiste Pero vamos Es la novia del míster Perder gusto y olfato Es de todo menos triste De todo menos triste ¿Qué hiciste? Soy el míster Me hiciste más mal Yo te hago biste Pero hiciste Voy a transformar a varón En la varonesa Thyssen La varonesa Thyssen Yo le doy de lo lindo Cuando esprinto en el recinto Se lo doy con el precinto El míster no huele mal Es distinto Parece las páginas de Rascar De los libros de Jerónimo Stilton ¿Para qué usarías Esta cinta de casete? Para enseñarte de Hip Hop Que tú lo conociste por internet Oh, shit Eh o no Mister Ego no borracho Está de racha Soy Keisio Rimando para las cucarachas Hey ¿Te gustaría levantar esta silla Como álava? Me gustaría Pero pongo una silla De tres sitios Para la nacional En Málaga Y cómo sabe Mister Ego Que la final nacional Es en Málaga Pues echarle la culpa A los organizadores Que lo estaban hablando Entre dos cámaras Ay, sí Ten cuidado incompetente No le des 20 euros Porque no te los devuelve Ay, ay No se los des, mongolo La fama que tienes Te la has ganado tú solo Ay, ay Un precasado Eso que es Eres gracioso Hay pistones portentoso Porque el dislike Es el like Del envidioso 3, 2, 1 Mister Ego ¡Suscríbete al canal!